Hola, tenemos en pocas palabras hoy al profesor Álvaro Cerda, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Profesor Cerda, ¿cómo andamos los colombianos en materia de propiedad intelectual? Andamos un poco débiles en la medida en que no hay una cultura de acceso a bienes tecnológicos y demás pagando las regalías. ¿Qué es una teoría económica heterodoxa? Teoría económica heterodoxa es la que se aparta de lo que se llama el mainstream o la corriente principal que básicamente responde a la teoría neoclásica, enfocándose en la generación de excedente y su distribución. ¿Compositor favorito? Compositor de música berlioz, de música clásica, compositor de rock, pues me gusta mucho Massive Attack. ¿Qué país le gustaría conocer? País Praga, bueno, Checoslova que es su capital Praga. ¿Por qué? Por tradición, joyas arquitectónicas, clima de ciudad, además a pesar de ser una ciudad pequeña, pues por lo que he tenido conocimiento tiene un encanto arquitectónico. ¿Escritor favorito? Saramago. ¿Por qué? Considero que es innovador en su estilo y muy incisivo en la interpretación de la sociedad a través de sus historias. ¿Cómo andamos en Colombia en materia de innovación tecnológica? Rezagados con relación a muchos países latinoamericanos y ni qué decir con respecto a los países avanzados. Defínase en una sola palabra. Integral. ¿Tiene mascotas? Tuve perros, en este momento no. ¿Y por qué no? Porque siempre una mascota, digamos, establece como una relación de... limita mucho la utilidad del tiempo, la utilización del tiempo y el desplazamiento y demás. Yo me desplazo mucho, entonces habría que dejarla en unas condiciones que no serían las ideales, que es estar con ella. Usted estuvo en California. ¿Qué le llamó de la cultura norteamericana? La atención. En California particularmente y por el sitio donde estuve es a lo que usted hacía en relación ahora a la innovación. La innovación. El espíritu innovador y la posibilidad de sacar proyectos adelante. El profesor Álvaro Cerda, en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.